La soledad pareciera ser por momentos dueña de las casas rodantes o trailers en las ciudades al norte de Miami. Aunque les dejaron bajo las puertas un papel con recomendaciones en inglés y español, muy pocos han comenzado trabajos en sus viviendas. Pues la gente siempre espera última hora, más que el fin de semana, pues los hombres son los que hacen eso y ellos descansan el fin de semana. Ahorita no ha habido tiempo de hacerlo. Otros prefieren robarle tiempo a sus trabajos y alistarse para recibir a Dorian. Porque yo creo que la mayoría está trabajando ahorita. Entonces ya en la tarde yo creo que empiezan todos a tapar sus ventanas. La debilidad de estas casas, habitadas en su inmensa mayoría por hispanos, es evidente. Frágiles paredes de madera que de cumplirse los pronósticos más pesimistas, podrían ser arrasadas por la fuerza de los vientos. Sí, estas casas son bastante débiles y aparte que necesiten muchos árboles donde es muy probable que sean hasta derribadas por los árboles. Imagínense, con categoría 4 debe ser algo terrible. Pues para prepararnos. Muy temprano, Alma Cruz decidió no esperar al fin de semana para poner a punto su hogar. El riesgo es que su techo tiene un daño y le preocupa que por allí pueda perderlo todo. Yo con sacos de arena, porque como mi casa tiene un liqueo en el roofing, pusimos una lona, entonces ahorita hay que distribuir sobre el techo las bolsas de arena. Láminas de madera son usadas para proteger las ventanas y evitar que el huracán se lleve lo construido, mientras que muchos esperan llegue el momento para irse de sus casas. Vamos a un shelter, a irnos, dieron unas direcciones para irnos al shelter, todas las personas que viven las trailas. Mientras tanto, cuadrillas de empleados de cada ciudad jodan los árboles para evitar que estas ramas, al ser arrancadas, se conviertan en proyectiles por la fuerza de Dorian. Hace aproximadamente unas dos horas, un intenso aguancero con fuertes ráfagas de viento se sintió en toda esta zona, ubicada unas 70, 80 millas al norte de Miami. Sin embargo, una vez se despejó el cielo, decenas de personas comenzaron a salir a este mirador como si quisieran analizar personalmente qué está sucediendo con el huracán. También algunas pequeñas embarcaciones se vieron surcando esta zona, desafiando el llamado de las autoridades contundente a evitar navegar por estos días mientras pasa este fenómeno de la naturaleza. La información que tengo por ahora desde Boynton Beach. Jorge, regreso contigo. Juan Carlos, gracias. Increíble. Es una imagen preciosa la que está a tus espaldas y lo que nos espera. Gracias.